El gobierno municipal de Jacona tiene todo listo para la celebración del Día de Muertos, evento que será del 30 de octubre al 2 de noviembre y en el cual se tendrá un amplio programa de actividades con cuatro sedes, que serán la plaza principal, la presa de la luz, la calzada Jacona y el edificio del sistema DIF, en las que se tendrá un constante monitoreo en las medidas sanitarias y el orden. La gente que desea festejar este día que es tan tradicional e importante para todos los mexicanos, vamos a tener filtros donde vamos a estar poniendo gel antibacterial y cuidar a sus pequeños también, es muy importante porque en el caso de la presa estamos hablando de un lugar donde hay agua, donde va a haber una actividad muy bonita de una llorona cantando en una lancha, entonces al arrimarse a ver el acto pues que tengan mucho cuidado con sus pequeños. El sábado 30 en la presa de la luz se llevará a cabo el concurso de altares a las 5 de la tarde, mientras que el concurso de Catrina será a las 7 de la noche. También estará una exposición de fotos, show canoa con la llorona, el monólogo altar de muertos, danza de los viejitos, iluminación del lago, un columpio decorado para fotos de los visitantes, así como caballos decorados de alebrijes y catrines. Va a haber venta de antojitos mexicanos, no se va a limitar el número de visitantes, pero sí tendremos igual filtros sanitarios a la entrada y tendremos personal que estará vigilando que se utilice el cubrebocas adecuadamente. El domingo 31 de octubre seguirán las actividades con la muestra de altares en la plaza principal y la calzada jacona, en tanto que para el 1 y 2 de noviembre se estará brindando el servicio de apertura al Panteón Municipal. En el tema del Panteón lo que se les está pidiendo a la hora de entrar es que traigan su cubrebocas bien puesto y que utilicen el gel antibacterial. Tenemos planeado que se va a estar sanitizando constantemente las instalaciones, no se les va a negar la entrada a nadie, hay que recordar que estamos ya en la vuelta a la normalidad, siempre y cuando se respeten las medidas de sana distancia, utilizar el cubrebocas y utilizar el gel, no tendremos problemas con la gente de que está el tiempo que crea necesario. En la sede del sistema DIF municipal también se tendrá una exposición de altares que estará a cargo de los cinco grupos de adultos mayores quienes con gran entusiasmo forman parte de estas celebraciones, informó para Noti 13, Pablo Torres.